Discos Fiera Records Y a usted, amable público, por el apoyo que siempre nos ha brindado Fiera Records le brinda como homenaje este disco titulado La trayectoria de la potencia musical de Nereo García Aquí está la primer melodía ¡Claro que sí! ¡Esta es la potencia musical! ¡A bailar! ¡Ey! 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 ¡Woo! ¿Quién es la playa? ¡Hey, hey, 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 hey! Con cariño y respeto para todos aquellos que formaron parte de la historia musical de Nero García. El saludo desde Tamuz, Veracruz. ¡Claro! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Claro! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro a todos los pescadores, compañeros! ¡Y viene el Pianero! ¡Y la fabincura! ¡Anda! En mi paleo El tremendo Junior en las tumbadoras Que se oiga, que se oiga El tremendo Junior en las tumbadores 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 El tremendo Soziales Móchate Móchate, móchate Móchate, móchate 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 Cualidad Móchate 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 Cayetano, baila, pepena, eh, baila, pepén ¡Ey! Cayetano, baila, pepena, eh, baila, pepén Cuando baila Cayetano, se siente gran emoción Toditita la chamaca, viene corriendo pa'l vacilón ¿Quién es amor de la guitarrita? ¡Oiga nomás! ¡Se siente, se siente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y el sabor de la estupadora! ¡Oiga nomás! ¡Ey! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Y gózala ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailen, bailando! ¡Bailen sí! ¡A gozar! ¡Bailen sí! ¡Bailando, bailando! 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 Gracias por ver el video